Continuamos con el próximo punto. Buenas tardes. El problema que yo veo es que si estos recursos no son manejados de una forma particular y específico, regresados a la reserva, se van a diluir en el pool de recursos que se están utilizando para atender a todos los que están esperando por el espacio. En la lista de espera por espacios de IPv4. Creo que ya me perdí. Ahora me he perdido. No sé ni para dónde apunto. En el largo plazo, en vez de aplicarse esta propuesta, el espacio que se recupere de aquellos proyectos que se han estallido o que decidan cerrar y devolver las direcciones va a llevar a que se agote la reserva. No tengo un estimado de cuándo puede ser eso, pero es evidente que el no proteger estos recursos en un plazo determinado va a llevar a ese efecto que se agote la reserva. Y eso puede tener un impacto en toda la infraestructura que pueda se generar posteriormente o que sea necesario generar en la región. En sí, el texto de la propuesta agrega algunas especificaciones, ideas en tres partes del manual de políticas. Ok, en el 2332, donde se establece la cantidad de direcciones que pueden asignar a las solicitudes, en 235, donde se establece la reserva, y en el punto 71, que es donde se habla del proceso de revocación de recursos. Y el texto realmente no es muy complicado, es simplemente agregar la especificación en estos tres lugares. Bueno, ese es el texto que propongo que se agrega. En el primer caso, es hacer explícito que la organización que recibe ese espacio recuperado debe volver a la reserva. En el segundo caso, es que las direcciones que se asignaron a partir de esa reserva deben volver y guardar una cuarentena para volver a ser utilizadas posteriormente. Y en el 7.1, hablando sobre el proceso de recuperación, que se tenga la atención de analizar de dónde proviene ese espacio originalmente, que se viene de la reserva de infraestructura crítica, que sea devuelta a la misma para tratar de preservarla el mayor tipo posible. Eso es todo lo que establece la propuesta, y no tengo más comentarios. Si ustedes tienen preguntas, yo sin problema puedo responder. Muchas gracias. Muchas gracias, Edmundo. Gracias. 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 Aquí estamos. Análisis de impacto, entonces, para la FEIT 223. Comentarios del Estado. Esta propuesta sí nos parece oportuna, pero tenemos un comentario respecto al texto en sí mismo, que vemos que se repite en algunas secciones. Entonces, lo que comentamos es que es complejo mantener textos similares a lo largo del manual, entonces, creemos que es suficiente con incluir la modificación únicamente en el punto 235. Nuestras recomendaciones es eliminar las otras dos secciones, que es la 2332 y 7.1, el texto propuesto, insisto, es para que quede más clara la redacción. No identificamos que esta propuesta tiene impacto en los sistemas del ACNI. Haremos la consulta pertinente a los NIRS, y eventualmente actualizaremos esta sección. Eso es todo. Gracias. Vamos a actualizar esta sesión si es necesario. Muchas gracias. Gracias, Mariela. Ahora vamos iniciar el tiempo de discusión, por lo que invitamos a todos a compartir sus dudas, comentarios, opiniones. Requeramos la casilla Q&A y levantar la mano en el Zoom. Están disponibles únicamente después de haber presionado algo tan joven. Van a poder entrar en el idioma portugués, español o inglés. También están disponibles los micrófonos en sala, por favor. Recuerden decir su nombre, país y orales. Cuando comenten, háganlo completamente en su idioma nativo. Recuerden que tenemos las traductoras que mezclan español, portugués, inglés, castellano. Háganlo solo en un solo idioma. Gracias. Gracias por la creación, Tomás. Tenemos dos minutos para hacer la pregunta al autor y el autor tiene dos minutos para responder. Comenzamos. Vamos iniciar, entonces. Max Larson Henry, from Haiti. So, I would like to express my full support for this proposal. I'm working for CCTLD and I've been working for Internet Exchange for more than ten years. And in the Caribbean, it is still a reality for a lot of territories to have to bring in place such infrastructure. And that's why we call them this infrastructure. And I think that this is a minimum that we need to do as a community to make sure that those new initiatives can find necessary resources to establish themselves and to ensure that they are sustainable. So, thank you for coming up with this proposal and I fully support. Thank you for your support. Por favor. Muchas gracias por su apoyo. ¿Acá? Hugo adelante, por favor. Adelante. Gracias. Hugo Salgado de Niche.cl. Bueno, repetir un poco lo mismo que decía Max. Los CTLD somos uno de los que nos beneficiamos de acceder a recursos de forma de usar infraestructura crítica. y pensamos que es toda la región la que se beneficia a tener esa posibilidad al mantener los TLDs. Consideramos que por nuestra posición dentro de la región es esperar que cuando empiece el sunset de IPv4 los STLDs sean de los que tengan que quedarse hasta el final, dando soporte. Además hay muchos STLDs pequeños que incluso no tienen sus propios recursos ahora utilizan los de sus proveedores y pensamos que con el crecimiento o quizás con la interconexión futura van a necesitarlo. Entonces apoyamos absolutamente esto. Y a nombre también del punto CL de Chile. Hola, Hernán Narcidiácono de Argentina, soy un sombrero. Soy operador de redes, de planos de trabajo y también soy IXP Cabaz. Bueno, manifiesto mi apoyo a la propuesta del mundo. La realidad es que me parece que es un tema de sentido común. La realidad es que las infraestructuras críticas nos afectan a todos. Y la realidad es que, si miramos del otro lado, la vuelta al pool general, no es una solución para la lista de espera que tenemos. Entonces creo que, usando un buen senso, debemos priorizar las infraestructuras críticas. Por eso, mi apoyo. Gracias, Hernán. El mundo, algo que quieras agregar antes de pasar a la siguiente pregunta? No, pues, muchas gracias por tu apoyo. Muy bien, muchas gracias por tu apoyo. Vi el análisis del pacto y no tengo problema en modificar la propuesta para el texto como lo sugiere el ACMI. Gracias, el mundo. Pasamos a la siguiente pregunta. Buenas tardes. Jaime Cruz. Represento al IXP Chile. Y nosotros estamos de acuerdo con la propuesta. Nosotros hemos usado asignaciones de IP porque somos infraestructura crítica. Y estamos de acuerdo en que si se vuelve la misma IP, vuelve al mismo pool. Muchas gracias. Gracias, Jaime. Lito, adelante. Hola, Lito Ibarra de El Salvador. Pertenezco a una organización llamada SBnet que fue fundada hace 20 años. Jurídicamente, pero existía de antes virtualmente. En todo caso, es la organización que administra el punto SB, el dominio a nivel superior para el Salvador. Y también auspicia, que lo ha tratado desde hace años, pero lo ha logrado ya. El punto de intercambio de tráfico del Salvador, el Salvador, el Salvador, el Salvador, el Salvador, el Salvador. Creo que conocemos de primera mano qué es infraestructura crítica. Sabemos que está en el núcleo de Internet. Sabemos que está en el núcleo de Internet. Y por tanto, respaldamos ampliamente esta propuesta. Porque es, creo yo, algo de lo mínimo. Incluso tenía que haber estado puesta de diante. Pero lo respaldamos. Gracias. Gracias, Lito. Patara, adelante. Sí, Ricardo Patara. A favor de la propuesta. Tenemos ahí, por el nombre ya indica la importancia de la infraestructura, la infraestructura crítica. Ese pool de direcciones fue creado justamente para posibilitar atender a los que vengan en el futuro. Nada más justo que las direcciones que porventura se utilizaron y no se utilizan más en ese contexto. Regresen y que se pueda utilizar a otras que vengan en el futuro. Con el mismo tipo de servicio que sea crítico. Gracias, Patara. Adelante aquí en el medio, por favor. Buenos días, Pablo Ruiz Díaz de Internet Panamá. El equipo de Panamá. También apoyamos la propuesta. Entendemos y estamos viviendo el tema del crecimiento de los dietis. Y es muy importante contar con estos recursos para la comunidad local. Muchas gracias. Vamos al micrófono aquí, a la izquierda. Adelante, por favor. Adiante. Aquí, adelante, por favor. Buen día a todos. Carlos Sanabria del Pit Bolivia. Y efectivamente, viendo algunos indicadores de la región, como que ya hay puntos de intercambio de tráfico que representan un 30, 40, 50, a veces hasta 60% de la troca de tráfico local. Y como que los puntos de intercambio de tráfico se vuelven, obviamente, son una infraestructura crítica, pero digamos, si se diera el tema de... No tendríamos recursos, como que se vuelve más crítica. Entonces, creo que la propuesta del compañero es muy atinada y la apoyamos, ¿no? Vamos para aquí. Adelante, por favor. Nombre, mi país. Buenos días. Mi nombre es Sergio Tenorio de Costa Rica. También estamos a favor de la política. Creo que es algo importante para todos en la región, como un XP, y contar con este pool, por así decirlo, de direcciones extra que podemos dar ahí para poder solucionar muchas cosas en la región. Creo que estamos completamente, somos completamente formidables. Muchas gracias. Vamos al microfone aquí en el medio. Vamos al microfone aquí en el medio. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Salvador Pertupraeta, del Perú, del Perú IEX. También quiero manifestar que estoy de acuerdo con la propuesta que me parece muy pertinente, porque permite mantener el espíritu de la creación de estos recursos para esta estructura crítica. Y como justamente decía Hugo, si bien estamos todos tratando de emigrar en la región 6, sé que estamos preparados para la región 6, tenemos que nos preparar para el caso de la región 4, que debemos certificar los IP, los IPs para la infraestructura crítica que está siendo creada. Gracias, Salvador. Muchas gracias, Salvador. Mauricio, adelante. Gracias, Mauricio. 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 También estamos de acuerdo con la propuesta. Es excelente en buscar maneras de proteger estos recursos para infraestructura crítica. No vemos que después hay que crear, por ejemplo, intercambio de tráfico, tener que esperar 5 años para poder recibir estos recursos. Si sea algo que tenga sentido, por el contrario, va a ser para apoyar a los mismos proveedores, a los diferentes actores dentro del ecosistema, es que estamos de acuerdo y atinados que lo puedan proteger. Muchas gracias, Mauricio. Vamos, el micrófono aquí, adelante. Hola, soy Gilberto Burgos, del IXP Yucatán de México. Me manifiesto a favor. No solamente eso, lo felicito, lo aplaudo, el mundo. Es una observación muy importante y muy atinada que hayas puesto atención en este tema que le da vida y valor a la columna, o una de las columnas más importantes del ecosistema de internet, que son los I.S.P. Buenas tardes nuevamente desde Argentina y que estés de la costa atlántica argentina. Yo y mis colegas estamos a favor de esta propuesta, nos parece excelente y apoyamos a todos los que están a favor de esta propuesta. Muchas gracias. Ariel, ¿qué tal? Gracias, Ed. Está muy bueno lo de infraestructura crítica, pero en este caso me parece que habría que hacer una clara. La cuestión de infraestructura crítica me parece que habría que mejorarla. Principalmente porque vos hoy tenés herramientas, y no me maten los discos, pero yo creo que el problema mayor que ustedes tienen es el crecimiento de sus clientes y no la reservación de direcciones para el uso en el I.S.P. mismo. Porque hoy hay herramientas, no, no, fuimos a checar RCC 5549, lo habíamos hecho ayer, donde vos podrías enrutar tráfico IPv4 por sobre direcciones locales IPv6, lo cual hace que un I.S.P. pudiera no necesitar más bloques dedicados al IPv4 para funcionar. Y eso funciona, está implementado en un montón de lugares, y me parece que esos bloques quizás se podrían analizar o sea, no pueden ser analizados, o sea, no pueden ser analizados si ellos pueden ser dirigidos a los clientes que no pueden se conectar, o sea, creo que debe ser levado en cuenta esa observación. Gracias. ¿El mundo? Sí, me parece que es una buena observación, pero sí, me parece que requiere algo más de análisis sobre todo en las emisiones de los que están conectados a mi I.S.P. y, bueno, esta propuesta no llega tan lejos. Es un tema que creo que va a la pena analizar. De todas maneras, agregando un poco lo que dice el mundo, creo que la propuesta separa también los recursos recuperados, ¿no?, cuando hay una infraestructura crítica que vaya para esa reserva y cuando no haya salido esa infraestructura crítica que vaya realmente para los I.S.P. ¿Es así como entendimos? No, en la 231 que estamos modificando. No, la propuesta es simplemente esto, es decir, que si lo usaron en ese espacio de direcciones, salió del punto de infraestructura crítica y no se utiliza más y regresa al mismo punto. Al mismo punto de donde corresponde, donde salió, pero en ese caso, un I.S.P. que haya recibido, que desaparece y haya recibido ese espacio antes de tener el barraquín para esta infraestructura crítica, ¿dónde volvería ese bloque? ¿Para dónde volvería ese bloque? Sólo para esclarecer, volvería al pool central. Ese punto no lo... A ver, a ver, no sé si... No sé si... A ver, no sé si... El barraquín se generó por allá de dos mil... El barraquín se fue generado por volta de dos mil... El barraquín se fue generado por volta de dos mil... No, me parece... El barraquín se fue generado por volta de dos mil... No, me parece siete, 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 siete... Más o menos. Estamos hablando de inicio que se hubiera generado antes de esa fecha. No sé si eso se envió en análisis de impacto o alguien del Estado puede aclarar. Si todo el pool que se recupere del ETP, vuelve al pool de barraquínse o... Solo para aclarar la pregunta de él... O el comentario de Ariel. Hola, Alfredo Barreros, esta es el año que... Nosotros, como interpretamos la política en el análisis de impacto, lo que salió del barraquínse vuelve a la reserva en lo que se asignó antes, va al fin general, va a estar seis meses en cuarentena y se va a asignar a los IESP. Esa fue la impresión que tuvimos en el país. Esa fue la interpretación que nos dimos. Muchas gracias, Alfredo. Muchas gracias, Alfredo. Seguimos con la siguiente pregunta aquí en el centro. Salud, en este caso, del IESP de Monterrey, estamos en desarrollo. Y sí estoy totalmente de acuerdo en esta iniciativa. Me parece que nos hace falta más infraestructura común en algunos países, particularmente en México, y creemos que eso nos ayudaría para poder crecer más la parte de infraestructura crítica en México. Muchas gracias. Jordi, adelante. Jordi Palet. En contra de la propuesta, casualmente Ariel y yo comentamos hace unos minutos cuando se estaba presentando, y aunque inicialmente me parecía buena idea, sinceramente, nos dimos cuenta de que realmente creemos que no es necesario. Ariel mencionó, buscamos el RPC, el 5549, que permite sin necesidad de direcciones IPv4 usar solo IPv6 para enlutar tráfico IPv4. Con lo cual, si técnicamente está resuelto, ¿por qué lo vamos a resolver con una política que supone probablemente más costo, más, digamos, carga de trabajo para la CNIC, etcétera, y para los otros RICs? O sea, exactamente igual, ¿no? Entonces, creo que realmente hay que repensarlo, porque quizás que no es conocido el RPC 5549, y por eso no se ha observado que hay una solución técnica perfectamente legítima, que además ayudaría con más motivo al despliegue de IPv6, que creo que al final es el objetivo de todos. Gracias. Mariela, no sé si quieres comentar algo respecto a algún comentario anterior, o quieres aclarar algo, o es un tema nuevo. No, aprovecho para hacer solamente un comentario sobre análisis de impacto, sobre lo que referimos nosotros a los textos duplicados o repetidos similares, digamos, en la propuesta. Nada más que recuerden que si los moderadores lo consideran, eso puede ser tratado en la estancia de edición. Eso puede ser tratado en la estancia de edición. Gracias, Mariela. Gracias, Mariela. Vamos a la pregunta del señor, por favor, adelante. Este señor, que está en el micrófono. Aquí. Está en el micrófono? Ahí en el micrófono, por favor. Bueno, entonces vamos con... Ah, no, no está. Con Hernán, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes, Hernán Movileschi. Falo por mí mismo. Estoy completamente a favor de la propuesta. Entendí, así como fue redigida por el staff, que debe volver al mismo pool. Me parece que sería una buena política para toda la comunidad. Me parece que sería una buena política para toda la comunidad. O sea, fuera el hecho de que beneficia también la infraestructura crítica. Gracias, Hernán. Muchas gracias. Vamos a contar ahora. Sí, Ricardo. Agregar un punto a los comentarios de los comentarios de Jordi. Está bien, es muy interesante. Para los EXPs, pero hay que recordar que la política no asigna dirección solamente para el EXPs. Para el EXP también, para el EXP también, para el EXP también. Y agregar también que tampoco esta propuesta trata el tema de cómo se va a utilizar los recursos. Pero para garantizar que los recursos, una vez que los recursos ya reservados para ese fin, se quiera que el fin, que haya soluciones para el EXP, que la propuesta trata de garantizar que el uso original, que el uso original sea destinado a ser devolvido. Franco algo en Zoom. Inizamos a todos entonces a participar también en el Zoom. ¿Cómo vamos todos a participar en el Zoom? Damos unos minutos. Y aquí vamos dar unos minutos. Tenemos, tenemos adelante alguien. No, bueno, aclarando un poco, por eso yo les decía que habría que redefinir el concepto de infraestructura crítica. Porque yo entiendo que se habla de un montón de cosas a la vez y no es intención de, de alguna manera, de perjudicar a nadie. Pero digo, desde mi punto de vista, me parece que el mayor problema de los EXPs es que hay miembros que no se están asociando por no tener bloques. Si de alguna manera pudiera particularmente hablando de ese caso, no hablo de todas las otras. Digo, quizás hubiera alguna forma, que técnicamente existe, de que los equipos liberen algunos bloques de esos bloques se podrían usar para hacerlos más grandes como clientes. Esa es mi posición, no sencillamente salir para matar el XP. Gracias, Ariel. Douglas, adelante. Vamos a ver con la palabra. Por favor, en portugués. Si, si yo soy Douglas de Brasil, imaginemos que yo soy una persona de más índole, soy un chico, y está faltando IP para mí. Y yo digo, bueno, ahora voy a pedir que abrí el XP. Quiero entrar en la fila y ganar prioridad en la fila. E ese es el problema. Objetivamente, ese es el problema. Entonces, tal vez, colocar si va a ser para el XP, obligatoriamente va a ir con la S-N-0 y el cara no fica roteado. Ahí acaba con el interés del cara pular a fila y ganar una prioridad que él no debería tener. Esa es mi sugestión. Gracias, Douglas. Gracias, Douglas. Adelante Hernán. Hernán, ¿qué tal? Hola, yo soy Andrés. Yo represento la base. Y en lo que dice Ariel, por supuesto, hay una colaboración para la infraestructura crítica. Recuerde que nosotros tenemos servicios. Y que no hacemos servicios de CDN, que nos exigen tener IPv4, equipamientos de culpa. Y que requieren IPv4. Entonces, no podemos voltar a la infraestructura crítica. Gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias, Andrés. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Algún más? ¿Algún comentario? Bien, vamos entonces a iniciar. Vamos a medir la temperatura de la sala. La medición de temperatura. Para eso vamos a pedir ayuda a la Estación Alarmic, para que nos ayude con el sondeo. Los que están en Zoom, reiteramos que va a salir un cuadrito que dice votación, pero no es una votación. Y bajo ningún concepto será tomado la votación. El staff del ACNI, por favor, si nos dan una mar con el sondeo. Entonces, aquellas personas que están a favor de la propuesta del mundo, que es la LAC 2022 3 versión 1, que levanten la mano. Mantengan así, por favor. El staff me confirma cuando tenga contado. Bueno, pueden bajarlo por favor. Muchas gracias. Aquellas personas que están en contra de esta propuesta, por favor levanten la mano. Pueden bajar por favor. Aquellas personas que se abstienen, por favor levanten la mano. Muchas gracias. Bueno, la propuesta LAC 2022-3, en su versión 1, el manejo de recursos recuperados con origen en la Reserva para la Estructura Crítica, cumple sus ocho semanas de discusión el día 11 de octubre del 2022, por lo que a partir de ese día ya está dentro de dos semanas. Los moderadores vamos a comunicar a la comunidad si la propuesta alcanzó consenso o no, por lo que necesitamos a seguir discutiendo esta propuesta en la lista de políticas. Muchas gracias, Edmundo, por su presentación. Gracias, Edmundo, por su presentación. Gracias, Edmundo. Gracias, Edmundo.